¡Vámonos, buenas noches! Pania 97 Vamos a saludar a toda la banda de nuestra compañía República Sumidera TV ¡Vámonos, buenas noches! Pania 97 ¡Llegó mi compadre Juina! Impresionante, Omar Rojas ¡Vámonos, dale! ¡Pania, pania, pania, pa! ¡Pania, pania, pania, pania! Y al famoso sigue de quemar, sigue de quemar Vamos a meterle sabor al sabor ¡Llegó mi compadre Juina! ¡Pania, pania, pania, pania! Esa noche para la hermosa Yesi Yes En club bailar conmigo Siempre paga algo diferente Las bolsas tecas, hagamos los preses Caritos locos, los niños forever Para 7k, toda la banda super de que llamera ¡Lisa! Impresionante, Omar Rojas Llegó mi chiquita Marcy Como siempre con la paña Llegaron a Chabacos del sabor El famoso hueso, y tiene su tosilla, y nariz, bariz y more El famoso playa, siempre, siempre, siempre A mí, 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 a mí Organización y saca la bota, no baila conmigo El famoso pedazo, moriz y vení, la banda me te pegue Presiona, pre, organización y dos y nueve, veintitueve O Marcito, también tiene mi patrón Para la vida, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí El famoso, en Chino, en la bandita Presiona, pre, organización y dos y nueve, veintitueve Y corte banquero, y achacar, y las hallas En el cielo, siempre con la manita Para la vida, para la barra, para la barra, para la barra Y toda la barra, y toda la barra, y toda la barra La hermosa paola, y la bolsa seca, una mala distro cuaca, el chabaco güine, para niños y futuro, que nos da cojaña, el Luris, para jazz, su cachorro braya, su pequeño arturito, el espalda y llena el cielo, y negro, para chuchos amor estrechita, la TPC, dice... pa 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 Para nadie, mollo y bien cebollo El bella pan en calle Siempre con la paña Para mi compadre Fabián los activos postiquis Bienvenidos hoy Que nos acompaña Para el famoso chaputi ¿Qué tal? Allá El famoso bocho Abocho Toda la doble S Bienvenidos hoy Mi compadre rubio, sabor momosito, supermano es sabor sagrada Impresionante Lleve con la mano, antes de salir de mi casa Y lleno me dijo, puedo rosario, vas a representar a todo tu barrio Todos los chamacos del sur, de famosos huesos que se fue Para chaclar, el cosquillo y el toñera Impresionante Los primos del callejón Para la diva de tu barrio, la hermosa Tania Callejón Solidero TV Para el mamazo choche, para almas locas Los niños racers, los chavitos fantasmas Santélico 10, el Chile Para el chavo mata Bienvenidos hoy, para organizaciones Y niños desde acá, para tollearles organizaciones Ageditos megatron Para decir, organización pequeñas fuertes La bella compañita, que me paga Llegó el enfermero oficial La bella compañera, la hermosa Tania La bella compañera, la hermosa Tania La bella compañera, la hermosa Tania Tania radios Vengan Space Off Y los ganas de corazón, las ofensas de que ya verán, el mamá son flotos. Y chamaco Marioni, siempre, siempre, siempre. Fanía, manía. ¡Aconisa se va! Para los ganas de la banda, internacionales rabios, liguadoras guajas. Para la banda, ya en el caballo, siempre España. Impresionante. No somos payasos, estamos con presupinos. Intentemos apoyar al chico de los sonidos. República Sonidera TV El gato ya en la cana. El gato ya en la cana. Anacuna ya en la cana.